Instituto Superior de Educación Física Tutorial ¿Cómo me contacto con los equipos docentes? El audio de este tutorial está pensado para guiar el procedimiento utilizando el lector de pantalla. Les recordamos que según el protocolo de inclusión de ISEF, quienes así lo requieran pueden solicitar la asistencia de la unidad de apoyo a la enseñanza para realizar el procedimiento. Ingresamos a eva.icef.udelar.edu.uy y seleccionamos el botón Entrar para iniciar sesión. Aparecen en el centro de la pantalla dos botones. El primero corresponde al botón de Ingreso para Estudiantes y es el que debes seleccionar. En este momento se te solicita escribir tu número de cédula sin puntos millones y la misma contraseña con la que ingresas al sistema de Bebelías. Una vez completados ambos campos, seleccionas el botón Ingresar y quedas logueado en la página. Ahora vas a encontrar bajo el encabezado Categorías el menú desplegable ISEF, en el que deberás seleccionar el nombre de la carrera que te hayas inscrito. Como consecuencia aparecerán en la pantalla los semestres de la carrera seleccionada. Buscá y seleccioná el semestre en el que se encuentra la unidad curricular del docente a contactar. Ahora aparece en la pantalla un listado de las unidades curriculares del semestre seleccionado y en cada una se detallan los nombres del equipo docente que las dicta. Buscá en la lista la unidad curricular que dicta el docente con el que querés contactarte y luego seleccioná su nombre. Ahora estás en el perfil del docente. Seleccioná el botón Mensaje y se abrirá en el borde derecho de la pantalla un espacio de conversación. Seleccioná el casillero Escribir mensaje para redactar tu mensaje y luego el botón Enviar para dar inicio a la conversación. ¡Suscríbete al canal!